¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasok. Espero que hayan tenido un día increíble porque hoy vienen desafíos nuevos, desafíos de depredador. Así es amigos, en este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío en cuenta una cápsula misteriosa. Así que vamos con el link. Bueno amigos, como ven, estamos aquí en Feudofurtivo y vamos a ver que una de las cosas nuevas que van a salir van a ser esta cápsula. Esta cápsula es de depredador. Aquí la tenemos, bastante sencilla. Y para los que quieran ver exactamente la ubicación, aquí está. Aquí la vamos a poder obtener. Bastante sencillo. Y lo único que viene es con un poco de loot. Nada más viene con un cofre adentro. Pero nosotros no buscamos ese loot, buscamos ese desafío. Ya con eso tendremos este desafío. Bastante sencillo. Nada más tenemos que venir a esta nave que tenemos aquí y ya con eso. Acuérdense amigos, se vienen cosas nuevas en el mapa y vamos a tener a Depredador como uno de los nuevos vendedores en esta zona. Así que pónganse atentos porque va a ser bastante divertido. Si este video fue de tu ayuda o te sirvió, me ayudarías mucho dejando tu manita arriba. Compártemelo con tus amigos. Yo los amo mucho. Me podrían ayudar mucho a utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Y ahora sí, yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.